sujeto a digamos los precios sujeto a pues que px0 por xy más py0 por yy sea menor o igual que eso pero con su dotación inicial entonces suponemos que es px0 por wx0 más py0 por wy entonces es como la dotación no nos dicen exactamente como la dotación pero pues como pararnos una idea y nos dicen que hay un exceso de oferta en el mercado de x entonces básicamente x a0 más x b0 es mayor o igual que la dotación inicial de a más la dotación inicial de b de esos bienes es lo que nos están diciendo es un exceso de oferta no es así no hay más oferta más dotación inicial que lo que consume entonces nos vamos por las opciones entonces la primera lo que hice es con los precios de equilibrio ambos consumidores están mejor eso es falso y la razón por la cual es falsa es que si nosotros cambiamos los precios de equilibrio a o sea más bien a medida que nos movemos de unos precios a otros la canasta que la gente puede consumir cambia y puede que esta nueva canasta que o puede que no no sabemos esta canasta x cero y cero puede que esa canasta esté en digamos en lo que la gente puede comprar a los precios de equilibrio o puede que no no sabemos pero básicamente no hay ninguna manera de asegurar lo uno o lo otro pero si estuviera en los precios en las cosas que podemos comprar a los precios de equilibrio pues la podríamos comprar y entonces pues no necesariamente estaría mejor si no pues la cosa cambia pero básicamente no podemos saber si estamos en una situación o en la otra básicamente es no sabemos es como incertidumbre no hay nada que nos asegure que esto esté pasando la siguiente lo que nos pregunta es si la asignación es factible esa es la respuesta correcta la razón por la cual la asignación no es factible es porque si nosotros sabemos que hay un exceso dado que solamente hay dos bienes si hay un exceso de oferta en el mercado de X esto implica que hay un exceso de demanda en el mercado de Y ¿por qué? ¿cuál es el teorema que nos dice eso? o el enunciado ¿cómo se llama? ¿alguien sabe? una ley de Walras ¿no? exactamente entonces por la ley de Walras si hay un exceso de oferta en el mercado de X hay un exceso de demanda en el mercado de Y y como hay un exceso de demanda pues básicamente no es factible porque eso quiere decir que estamos consumiendo más de lo que hay en la economía entonces esa es la razón por la cual esta es verdad por acá ley de Walras es como la clave para resolver esto igual voy a hacer la C la C dice si le damos al consumidor a la cantidad sobrante de X el mejora y el consumidor no empeora eso es cierto pero no es un óptimo de pareto porque no es factible para que alguien sea un óptimo de pareto tiene que ser factible entonces digamos es cierto pero como no factible no es un óptimo de pareto listo entonces ya eso básicamente concluye con que la opción correcta era la B ah un segundo se me olvidó ah alguien puso a grabar muchas gracias listo la segunda pregunta dice considero una economía de intercambio puro con dos consumidores y tres bienes cada consumidor tiene una función de utilidad estrictamente monótona con precios bueno ya y después dice los precios son 10 para X 5 para Y y 25 para Z y dice existe un exceso de manda del bien X de 30 un exceso de oferta del bien Y de 50 y podemos asegurar que a estos precios en el mercado de Z ¿qué pasa? entonces de nuevo aquí la clave es ley de Balraz y la ley de Balraz básicamente tiene muchas formas hay una de las cuales dice si N menos un mercado está en equilibrio el enésimo mercado está en equilibrio pero hay otra formulación que es la que nos dice que exceso de demanda el exceso de demanda yo lo escribo con una Z así pero como ustedes quieran a un vector de precios cualquiera por el vector de precios y es un producto punto es igual a 0 esto es el exceso de demanda estos son los precios y esto es un producto punto ¿por qué es un producto punto? porque el exceso de demanda en realidad es un vector que me dice cuál es el exceso de demanda en cada uno de los bienes que hay en la economía entonces en este caso como se vería esto nos dicen el exceso de demanda de X es 30 unidades nos dicen que en Y hay un exceso de oferta de 50 que es básicamente como si hubiera un exceso de demanda de menos 50 y no sabemos cuánto es el exceso de demanda de Z esa es un poco la pregunta eso producto punto los precios que sabemos que son 10, 5 y 25 tiene que ser igual a 0 entonces acá podemos concluir que 30 por 10 más 5 por menos 50 más el exceso de demanda en el mercado Z por 25 es igual a 0 y entonces de acá sale que a ver que el exceso de demanda en el mercado Z es igual a 5 por 50 menos 10 por 30 todo esto divide en 25 y pues nos toca hacer esto en la calculadora pero si no estoy mal da 250 menos 300 sobre 25 que es menos 50 sobre 25 o sea que es menos 2 entonces básicamente hay un exceso de oferta de 2 unidades por lo que el exceso de demanda es negativo entonces en realidad es un exceso de oferta y esa pues era la opción pregunta sobre este entonces el siguiente dice en una economía con un consumidor hay dos bienes de consumos X y Y y dos insumos en la producción capital y trabajo el consumidor tiene una función de utilidad que depende de X y Y y cuenta con una actuación de una unidad de tiempo que ofrece inelásticamente ok y 100 unidades de capital que ofrece inelásticamente muy bien además es dueño de las empresas que producen X y Y muy bien la producción de X y Y acaba con una función de producción y la de Y con una función de producción entonces ahí lo que nos dice es básicamente como cuál de las siguientes afirmaciones de la ley de Balraz es adecuada entonces la voy a escribir primero acá a la derecha y después comparamos con la correcta entonces la ley de Balraz de nuevo tiene varias formulaciones una es la que les dije ahorita que es el exceso de demanda a unos precios por los precios es igual a cero que en este mercado particular se tiene que cumplir o sea en esta economía en particular se tiene que cumplir para todos los bienes que hay y solamente como para que estemos todos en la página hay cuatro mercados o cuatro bienes está X está Y está capital y está trabajo entonces lo que nos dice eso es que lo que tiene que cumplirse es el exceso de manda de X por el precio de X más el exceso de manda de Y por el precio de Y más el exceso de manda de L por el precio de L más el exceso de manda de capital por el precio de capital eso tiene que ser igual a cero es una formulación de la ley de Balraz hay otra formulación que básicamente que dice que si en este caso particular como hay cuatro mercados lo que dice la ley de Balraz es que si tres mercados están en equilibrio entonces el cuarto mercado está en equilibrio ¿todo mismo está de acuerdo con eso? esas son las dos formulaciones de la ley de Balraz que ustedes seguramente han visto en clase entonces vamos a ver cómo se compagina eso con las cuatro cosas que dice abajo entonces la opción dice si en el mercado del bien X hay un exceso de manda entonces en el mercado del bien Y hay un exceso de oferta eso no lo podemos asegurar porque lo que nos están diciendo es que en el mercado del bien X hay un exceso de manda o sea nos están diciendo que este número de acá este ZX es positivo y la segunda parte o sea lo que asegura es que entonces en el mercado de Y hay un exceso de oferta o sea que este número va a ser negativo pero eso no tiene por qué ser verdad porque podría pasar que ZX sea positivo ZY sea positivo y ZL y ZK sean negativos por ejemplo o sea no hay ninguna manera de forzar a que ZY sea negativo excepto si ZX ZL y ZK son positivos ¿todo el mundo se acuerda con eso o no? sí listo entonces por eso no es la opción A la opción B dice si en el mercado un insumo o sea no sé trabajo capital hay un exceso de manda entonces también hay un exceso de manda en el mercado de algún consumo de nuevo eso no tiene por qué ser verdad porque podría pasar que por ejemplo ZL fuera positivo o sea hubiera un exceso de manda ZY y ZX también y ZX fuera ZK disculpen es el que fuera negativo o sea podría ser que el único que tiene un exceso de oferta es en el otro mercado básicamente o sea la manera de pensar en esto es que hay cuatro variables entonces o las cuatro son cero o tres son positivas y una es negativa o dos son positivas y dos son negativas o sea todas las combinaciones pueden suceder la C dice si en el mercado de trabajo hay un exceso de manda entonces en el mercado de capital hay un exceso de oferta de nuevo eso no tiene por qué ser verdad podría ser que ZL y ZK sean positivos o sea hay un exceso de manda en las dos y que ZX y ZL sean los que sean negativos entonces por eso es ninguna de las anteriores pero todo eso se deduce básicamente de esta ecuación pregunta sobre este ok listo el siguiente dice si un monopolista con costo marginal positivo vende en un punto donde la elasticidad de la demanda es igual a menos 0.5 podemos asegurar que no está maximizando beneficios ya que si disminuye la cantidad que produce está entonces ustedes esto se lo pueden saber de memoria les voy a decir cómo lo haría yo si hablas de memoria pues pueden razonar yo diría bueno las ganancias monopolistas son básicamente P que depende de Q por Q menos los costos que dependen de Q también esa es la la ganancia monopolista fácil y pues lo que quiere hacer monopolista es maximizar esto entonces si uno deriva esto con respecto a Q esto le da la derivada de P con respecto a Q por Q más P por la derivada de Q con respecto a Q que es uno menos el costo marginal ¿estamos de acuerdo? y esto de acá ustedes pueden pensar que es el ingreso marginal pues esto obviamente es el costo marginal ¿no? pues si quieres lo puedes escribir así listo entonces voy a escribir esto de otra manera voy a pasar acá y es voy a sacar como factor común que es lo que tengo que sacar como factor común el P creo ¿no? entonces si no estoy mal esto me da P como factor común de la derivada de P con respecto a Q por Q sobre P más uno menos la derivada de C con respecto a Q igual a cero y esto es P y esto de acá es algo que se parece mucho a la elasticidad pero es lo opuesto porque la elasticidad solamente para recordarlos la elasticidad es igual a la derivada de Q con respecto a P por P sobre Q que nos dice básicamente cómo cambia la cantidad demandada cuando yo cambio el precio pero me lo da en términos porcentuales entonces ¿esto por qué son términos porcentuales? porque esto de acá es como el cambio porcentual en Q y esto de acá es uno sobre el cambio porcentual en P entonces si se dan cuenta lo que aparece acá es uno sobre lo que aparece en la derivada en el ingreso marginal es uno sobre la elasticidad entonces esto me queda uno sobre la elasticidad más uno menos la derivada de C con respecto a Q igual a cero listo y entonces si la elasticidad es igual a menos cero punto cinco entonces si la elasticidad es igual a menos cero punto cinco ¿qué puedo decir de este número que está acá? ¿es positivo o negativo? positivo negativo negativo porque básicamente es uno dividido de cero punto cinco que da menos dos más uno da menos uno ¿o no? ¿estamos de acuerdo? ¿o no? sí listo entonces lo que tenemos es recuerden que esto acá era el ingreso marginal ¿no? entonces lo que tenemos es que el ingreso marginal que era igual a P por uno sobre la elasticidad más uno es igual básicamente a menos P y el costo marginal pues sigue siendo igual a la derivada de C con respecto a Q eso no importa mucho muy bien y entonces recuerden el ingreso marginal solamente para que estemos de acuerdo es la derivada del ingreso con respecto a Q porque eso es lo que estoy haciendo y pues adelante la derivada del costo con respecto a entonces que el ingreso marginal sea negativo lo que quiere decir es que a medida que yo vente la producción cae mi ingreso ¿no? y el costo marginal lo que suponemos es que es un costo marginal común y corriente o sea que es creciente o sea a medida que yo produzco más aumenta mi costo marginal o sea este número es positivo entonces lo que quiere decir esto es dos cosas si yo aumento Q disminuye mi ingreso porque el ingreso marginal es negativo y aumenta mi costo porque el costo marginal siempre es positivo o sea si yo produzco una unidad más estoy perdiendo ingreso y estoy perdiendo costo o sea pierdo por punta y punta obviamente yo puedo regresar esto si yo disminuyo en una unidad la cantidad producida entonces como mi ingreso marginal es negativo mi ingreso aumenta y como el costo siempre va creciendo si yo produzco una unidad menos pues mi costo también disminuye o sea básicamente si yo produzco una unidad menos aumenta mi ingreso y disminuye mi costo y eso es básicamente lo que dice la opción ¿preguntas? no ok super entonces después dice el siguiente considera un monopolio que puede separar su demanda en dos mercados al comparar los mercados cuando el monopolista se le permite discriminar en precios o sea cobrar un precio distinto en cada mercado que cuando no se le permite discriminar tiene que cobrar el precio en ambos mercados podemos asegurar que qué pasa entonces la parte clave es la siguiente recuerden que la manera de pensar en esto es si yo tengo un solo monopolista yo cojo digamos el mercado de A digamos que son dos mercados que depende de QA o más bien cojo la cantidad de A que depende del precio que yo elija en A menos el costo total que depende de QA más QB que depende de lo que yo produzca en B menos el costo total que depende de QB listo eso es si yo puedo discriminar o sea como tercer grado lo voy a poner acá y si no entonces uno monopolista clásico entonces básicamente sería QA que depende de un solo precio menos CT que depende de ese solo precio esto realmente debería depender del precio disculpen más QB que depende del precio menos el costo bueno si quieren lo voy a poner así QA por el costo digamos que hay un costo marginal constante para que sea como más fácil ver esto bueno por un costo y este digamos que es QB por el costo y acá entonces sería QA por P por el costo y acá sería QB que depende del precio por el costo y entonces la diferencia entre las dos ecuaciones es que en la ecuación de abajo es el mismo precio para todo el mundo y en la ecuación de arriba yo puedo elegir precios diferentes entonces a ver si estamos todos de acuerdo con esto matemáticamente lo que siempre es verdad y es muy fácil que ver es que la ganancia del tercer grado es mayor o igual que la ganancia del monopolista clásico ¿por qué? ¿quién ¿quién me puede decir por qué? fácilmente ¿por qué puedes cobrar un precio diferente en cada mercado? sí básicamente cuando yo estoy maximizando esta de acá el problema de la izquierda yo tengo dos variables de control que son P y Pb y acá tengo una sola variable control que es P que es P el mismo precio una solución al problema de arriba puede ser que P A sea igual a P B y sea igual a un número y en cuyo caso sería lo mismo que la solución de abajo o no entonces como que yo siempre puedo encontrar puedo poner el precio de abajo puede que sea la solución de arriba pero como no lo restringo solamente ese caso yo puedo elegir precios diferentes necesariamente digamos el conjunto posible donde yo estoy maximizando es más grande en el problema de arriba y por ende la solución va a ser mayor o puede que sea igual porque siempre es posible si yo discrimino elegir un precio para ambos mercados puede que sea la solución óptima ¿estamos de acuerdo o no? Sí Entonces eso digamos es la razón por la cual la B es entonces ahora toca es pensar en las otras opciones entonces la opción A dice el excedente de los consumidores de ambos mercados es menor o igual cuando se le permite discriminar ¿Ustedes qué creen sobre eso? Esto se parece mucho como a lo que está en el parcial 2 Básicamente la respuesta en realidad depende mucho de cuáles son las elasticidades de los consumidores entonces depende la elasticidad es la respuesta general pero en particular ustedes piensan como en consumidores que tienen elasticidades constantes cuando él discrimina pone un precio que es proporcional a la elasticidad de cada uno y cuando lo puede discriminar tiene que poner un precio como en la mitad y cuando pone ese precio en la mitad eso lo que quiere decir es que hay un consumidor que está ganando que es el que tenía la elasticidad más grande y otro que está perdiendo que es el que tenía la elasticidad más pequeña entonces por eso no puede ser la A y la C dice la cantidad total que se vende es mayor cuando se le permite discriminar de nuevo no sabemos nada al respecto de esto esto depende completamente de las elasticidades entonces la respuesta correcta es la B ¿Preguntas? ¿el costo en bienestar social si podemos decir que es mayor cuando discrimina o también depende? ¿el costo en bienestar social es mayor cuando discrimina? depende depende completamente o sea en el caso en que miramos en funciones de demanda que tienen la elasticidad constante creo que ahí la respuesta sí es es que es mejor que no discrimine pero pero si no tienen la elasticidad constante sino otra función de demanda digamos una función de demanda lineal o algo por el estilo depende de la función de demanda eso sí estoy seguro entonces depende de la respuesta va listo entonces las siguientes preguntas tienen que ver con un juego que está en forma normal donde hay Ana y Beto y entonces dice la primera pregunta en este juego considerando dominancia estricta únicamente necesidades puras entonces ¿qué es verdad? entonces bueno dado que nos estamos dando dominancia estricta pues veamos qué domina qué entonces por ejemplo para Ana preguntémonos si F domina G y ahí la respuesta es no porque G a veces le paga más ahora veamos si G domina F la pregunta al revés y ahí la respuesta también sería no porque a veces F le paga más por ejemplo cuando Beto juega X ahora si comparamos F y H entonces F le paga a veces más por ejemplo cuando Beto juega X pero H a veces le paga más por ejemplo cuando Beto juega W y si comparamos G y H creo que H siempre le paga más porque es 40 contra 30 60 contra 20 y 10 contra 4 sí entonces ahora estamos todos de acuerdo H domina a G para el individuo y para Beto pues veamos así también como de primerazo si comparamos W y X entonces X más cuando Beto juega cuando Ana juega F pero W le paga más cuando Ana juega G entonces no si comparamos X y Y entonces Y siempre le paga más porque le paga 15 contra 10 25 contra 5 y 0 contra 3 entonces Y domina X y Y domina W no porque a veces le paga más digamos 15 contra 5 pero a veces W paga más que es 30 contra 25 entonces tenemos que H domina G y Y domina X que es la opción B noten que está estrictamente nada para Daniel listo ya es la única opción las otras pues son otras que no que no son verdad entonces sabemos esto va a ser importante para la siguiente parte que como H domina G y Y domina X entonces yo puedo eliminar esas estrategias y el juego se convierte en F H domina G F H acá arriba y acá W y Y y sería 25 W H 40 menos 5 0 15 y 10 0 básicamente sabemos que unos jugadores racionales se van a enfrentar a este juego realmente entonces ¿qué nos dice? después de que eliminamos G la Y si domina W ¿no? ah sí de acuerdo ah buenísimo entonces sí 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 entonces acá bien o sea como en el segundo paso entonces ajá sí bien de acuerdo Y domina W bueno no me había dado cuenta de eso la verdad entonces da F H W entonces queda 25 40 menos 5 y entonces acá en este caso H domina F ¿no? de acuerdo y entonces nos da 40 menos 5 ¿estamos de acuerdo o no? y entonces acá sale que el equilibrio de Nash es 40 menos 5 ¿por qué es el equilibrio de Nash? porque recuerden que un equilibrio de Nash sobrevive siempre a eliminación y teradas de estrictamente dominadas y como tenemos solamente una cosa que sobrevivió pues eso tiene que ser el equilibrio de Nash Profe ¿no sería H W el equilibrio de Nash? Ah toda la razón me hubiera echado el examen nada más yo que les llevo diciendo todo el semestre que por favor no hagan esto gracias no le contemos a nadie que hice ese error listo y entonces esto hace que la 7 en particular en este examen sea muy fácil de resolver por lo siguiente dice de notando con unas probabilidades con las que Ana juega sus estrategias y con PWPXPY con lo que Beto juega sus estrategias entonces dice en un equilibrio de Nash en estrategias mixtas tenemos que ¿qué? entonces ahora recuerden lo siguiente en un equilibrio de Nash en estrategias mixtas yo nunca voy a jugar algo que esté dominado porque un jugador racional nunca le asignaría probabilidad positiva a algo que está estrictamente dominado entonces noten que acá lo que está pasando es ¿sí? el equilibrio de Nash no es H-Y H-Y-E es que creo eliminó cuando Y era la que dominaba W ¿qué dice? o sea en el segundo paso cuando Y domina W puso o sea eliminó ya 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 me di cuenta ya me di cuenta acá debería estar Y ¿estamos de acuerdo? entonces debería quedar es así ¿sí? entonces acá debería quedar es 10-0 y esto es una Y y acá debería quedar una Y ¿sí? eso es lo que están diciendo ¿sí? ya super gracias 100% de acuerdo ok pero entonces no volverá a lo que está diciendo entonces un jugador racional nunca le va a asignar una probabilidad positiva algo que esté estrictamente dominado porque está estrictamente dominado quiere decir que nunca le va bien jugando con eso entonces si nunca le va bien pues para que le asignan una probabilidad positiva y entonces ustedes se pueden dar cuenta solamente en el primer paso como H domina G y Y domina X esto de acá implica que la probabilidad de G tiene que ser 0 y la probabilidad de X tiene que ser 0 porque un jugador racional nunca haría eso si ustedes dan cuenta las opciones que están acá la probabilidad de X que es la segunda siempre tiene un número positivo ¿o no? ¿estamos de acuerdo? Sí y la probabilidad de G creo que también además entonces esto de acá no se puede digamos es como una contradicción con esto y entonces es ninguna de las anteriores ¿está todo el mundo de acuerdo con eso o no? Sí, de acuerdo Listo entonces pues la 8 dice si ese momento se repite dos periodos y la persona no descuenta el futuro esa información en realidad no es importante o sea quiero que lo sepan esto de acá no es relevante para el problema pero bueno y entre cada periodo se observan las acciones que se jugaron en el periodo anterior entonces ¿qué? entonces este es un jugador que se repite dos veces es un jugador que se repite finitas veces y nosotros ya dijimos acá arriba que hay un único equilibrio de Nash ¿sí o no? si miras las opciones ¿qué podemos asegurar que toca hacer en el segundo periodo? o sea que los jugadores tienen que hacer en el segundo periodo en un equilibrio perfecto de sus juegos jugar un equilibrio de Nash ajá y como hay un solo equilibrio de Nash es decir que en el segundo periodo tienen que jugar HY ¿sí o no? sí profe listo eso por un lado ahora por efecto dominó cuando me devuelvo un periodo estoy en el primer periodo yo sé que mañana en el futuro siempre vamos a jugar HY entonces los incentivos en el primer periodo son iguales a los del juego base y por ende ¿qué juego en el primer periodo? un equipo de Nash también vas a jugar pero exactamente el mismo vas a jugar HY ¿listo? entonces por ende no se ahora si ahora las opciones dice si tiene que jugar un equipo de Nash de Nash estático en todos los juegos que empiezan en el segundo periodo eso dijimos que era verdad ¿sí? dice en el primer periodo se puede jugar un perfil de acciones distintas a las del equilibrio de Nash esto es falso si toca jugar el equilibrio de Nash del juego base y la última dice en cada periodo se puede jugar acciones eficientes en el sentido de Pareto nada que ver no hay ningún teorema que implique nada de Pareto nunca en la vida listo entonces es la opción ¿preguntas sobre ese? disculpe en eso ¿por qué no fue la B? porque como en el último periodo hay que jugar un equilibrio de Nash ¿listo? entonces cuando me devuelvo un periodo voy al primer periodo hagas lo que hagas tú en el primer periodo en el futuro vas a jugar el equilibrio de Nash entonces digamos tus incentivos en el primer periodo son los mismos que los del juego base porque hagas lo que hagas hoy el pago mañana es el mismo y entonces como tus incentivos son los mismos que los del juego base en el primer periodo también tienes que jugar un equilibrio de Nash del juego base ¿sí quedó claro? sí listo entonces el siguiente dice para las siguientes preguntas considera el siguiente juego en forma extensiva entonces nos dan un dibujito donde hay dos jugadores uno y dos primero juega uno después juega dos si uno jugó A dos sabe que jugó A si uno jugó B o C no sabe cuál de las dos jugó entonces lo primero que nos preguntan es ¿cuántas estrategias tiene el jugador dos y cuántas tiene el jugador ah no y cuántos juegos entonces lo primero es las estrategias del jugador dos ¿cómo se ven? son vectores de cuántas entradas de dos exactamente porque el jugador dos tiene dos contingencias una contingencia que es la que está a la izquierda y otra contingencia que es la que está en este digamos conjunto de información como lo de la derecha es un conjunto de información él no sabe dónde está parado entonces desde el punto de vista del jugador dos eso es una sola contingencia entonces son vectores de dos entradas en la primera entrada ¿qué opciones pueden ir? L, M o R exactamente son lo que él elige a la izquierda y en la segunda entrada ¿qué opciones pueden ir? ese exacto entonces básicamente son tres opciones acá y son dos opciones acá y entonces ¿de qué tamaño es este conjunto? seis exacto porque es como tengo tres pantalones y dos camisetas entonces ¿de cuántas maneras me puedo vestir? de seis maneras listo y la segunda pregunta es ¿cuántos subjuegos hay? entonces a ver si estamos todos de acuerdo hay un subjuego que arranca acá ¿sí? ¿usted está viendo mi pantalla o no? sí, de acuerdo sí listo ahora pregunta ¿hay algún subjuego que arranque por acá? no no exacto eso no puede ser un subjuego porque un subjuego arranca en un solo nodo esto tampoco puede ser un subjuego porque a pesar de que arranca en un solo nodo para que sea un subjuego si un nodo está en el conjunto de información si un nodo está en el subjuego todos los nodos en el conjunto de información tiene que estar en el subjuego entonces tocaría agregar digamos a este de acá y si hacemos eso tampoco sería porque tiene que arrancar en uno solo y aparte tiene que incluir todo lo que le sigue entonces nada de lo que está por la derecha es un subjuego y aparte de eso está el juego completo ¿estamos de acuerdo o no? sí entonces básicamente jugador 2 tiene 6 estrategias super y hay 2 subjuegos entonces la opción es nada el siguiente dice un equilibrio de naves perfectos en sus juegos es entonces pues toca ver cuáles son los equilibrios de naves perfectos en sus juegos y un equilibrio de naves que no es perfecto en sus juegos es entonces lo que voy a hacer es que voy a encontrar los equilibrios de naves del juego completo y después voy a encontrar los equilibrios perfectos de sus juegos entonces para encontrar los equilibrios de naves lo que voy a hacer es que voy a escribir este juego en forma matricial o sea en forma normal entonces en las filas como siempre voy a poner al jugador 1 que en este caso ¿cuántas estrategias tiene? que son a, b y c y en las columnas voy a poner la fila del jugador 2 que básicamente pueden ser todas las combinaciones o sea puede ser ls, lt o ms o mt o rs o rt y entonces chan, chan, chan listo y entonces veamos cuáles son los pagos entonces a, l, s entonces sería bajo o juega a del jugador 2 jugaría l digamos sería la acción y los pagos serían 5, 3 a, l, t pues serían los mismos a, m s entonces sería 2, 1 a, r sin importar si es s o t sería 3, 7 listo ahora si él juega b entonces lo importante va a ser si jugó s o t si jugó s entonces el pago es 1, 2 y si jugó t es 6, 4 entonces se juega s en los casos digamos impares y se juega t en los pares entonces sería 6, 4 preguntas hasta ahí de cómo estoy llenando esa matriz no listo entonces con c es parecido cuando se juega s es 0, 1 entonces sería en las impares y cuando se juega t es 7, 3 y entonces acá sabré que encontramos la mejor respuesta del jugador 1 a lo que hace 2 entonces si 2 juega ls la mejor respuesta es a si juega lt la mejor respuesta es c si juega ms es a si juega mt es c si juega rs es a y si juega rt es c y el jugador 2 si cuál es la mejor respuesta que uno juegue a pues compara 3, 3, 1, 1 y 7 7 entonces el de a es rs y rt si uno juega b entonces sería lt mt y rt y si uno juega c sería lt mt y rt todos los equilibrios de nash del juego son varios hay uno que es a rt otro que es a rs otro que es c lt otro que es c mt y otro que es c rt creo que son estos estamos todos de acuerdo o no el a rt no eso si a rt a no no lo siento no sé por qué lo vi pero si nos atiene la línea si a rs gracias listo entonces son los cuatro equilibrios los cuatro equilibrios de nash ahora para asegurarme que sea un equilibrio perfecto de subjuegos que más tiene que suceder que sea un equilibrio de nash en todos los subjuegos o sea que falta revisar este subjuego o no si si y en ese subjuego cuál es el equilibrio de nash r exacto porque si el jugador 2 nos compara digamos es un juego donde él es el único que juega él compara sus pasos que son 3 1 y 7 y lo que más le conviene es r entonces en el subjuego propio propio hay que jugar r listo y entonces de los equilibrios de nash cuáles son perfectos en subjuegos entonces hay que jugar sí rs y crp porque lo que necesitamos asegurarnos es que se juega r en el subjuego de la izquierda y eso sucede en estos dos equilibrios de nash entonces en resumen hay dos equilibrios perfectos de subjuegos y cuatro equilibrios de nash y entonces ahora pues se va a ir a comparar entonces nos dicen que sea un equilibrio perfecto de subjuegos no lo sabemos que es o rs o crt por ende eso tiene que ser o la opción a o la opción b y aparte necesitamos que después nos piden un equilibrio de nash que no sea perfecto de subjuegos entonces nosotros sabemos que tiene que ser o clt o cmt y solamente la opción c tiene las dos opciones ¿estamos de acuerdo o no? sí de acuerdo listo y entonces con eso acabamos la opción múltiple del examen entonces ahora vamos a las preguntas yo tengo una duda ¿por qué CRT un equilibrio perfecto en subjuegos? CRT sí pero ¿por qué? ¿por qué? o sea bueno uno porque es equilibrio de nash ¿no? y dos porque para que sea un equilibrio perfecto de subjuegos necesitas que sea también un equilibrio de subjuego propio y en el subjuego propio lo único que necesitamos es que el jugador dos elija r y entonces que el jugador dos elija r y en su juego sucede acá y acá ¿estamos de acuerdo? gracias sí ok entonces ahora hagamos la opción abierta entonces dice consigue el siguiente modelo de competencia oligopolística hay tres empresas L, A y B L es la líder del mercado y la empresa A y B son seguidores la empresa líder comienza el juego y tiene que decidir cuánto producir sus opciones son 100 o 50 después de la empresa líder A y B observan la cantidad de líder y tienen que decidir cuánto producen ellas cada una decide su cantidad sin observar lo que la otra produce esa parte es clave y tiene que escoger 25 o 50 y la demanda inversa es 300 menos Q entonces la pregunta lo que dice es pinte el árbol del juego entonces a ver si estamos de acuerdo primero va a la empresa L esta empresa entonces tiene que elegir dos cantidades o elige 100 o elige 50 y después lo que nos dicen es que A y B van de manera simultánea entonces como se pinta eso es digamos que primero va A y elige 25 o 50 y después va B que también puede elegir 25 o 50 pero B no sabe que hizo A entonces como no sabe que hizo A porque es simultáneo está unido por conjunto de información ¿estamos de acuerdo? ¿todos está ahí o no? sí listo y por el lado de la derecha pues es mi parecido lo voy a hacer un poquito como más abierto para que me quepa entonces acá va A A puede elegir 25 o 50 después le toca B que puede elegir 25 o 50 también y B no sabe dónde está parado entonces se ve así ¿hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? ¿más o menos? ¿sí? sí listo y entonces toca hacerlos ahí está ahí incluye pues las acciones nos faltan ahí están los conjuntos de información ah bueno una sola duda ¿los puntos de A los deberían unir por conjunto de información? no no porque A sí observa que hizo L antes ¿no? listo entonces ¿cuál sería la diferencia entre la que está dibujada y si juntamos las dos de B con puntos también? ok gran pregunta si juntamos las dos de B es como si B no observara que hizo L antes o sea si tenemos las líneas azules ¿sí? pero lo que nos dicen es que A y B observan lo que hizo L entonces B sabe si está digamos en la rama de la izquierda o en la de la derecha suante que no sabe que hizo A gracias listo voy a ahorrar eso para que no quede para que no quede acá confuso listo y nos falta poner los pagos entonces voy a poner los pagos pues de la líder primero y después de la que sigue y después de la otra entonces ¿cómo serían los pagos digamos acá? entonces a ver si estamos de acuerdo la empresa líder produce 100 y o sea el o más bien la cantidad total que se produce es 150 porque la líder produce 100 y cada uno produce 25 entonces 150 entonces el precio sería 150 o no lo voy a poner acá entonces como el precio es 150 la cantidad total también es 150 entonces lo que gana la empresa líder es 150 por 100 o las 100 unidades que él produce ¿no? lo que gana la siguiente empresa es 25% no es 150 por 25 y lo que gana la siguiente también es 150 por 25 ¿estamos todos de acuerdo con eso o no? sí de acuerdo para el siguiente entonces el precio aquí se produciría en total 175 entonces el precio sería 125 y por ende sería 125 por 100 para la primera para la segunda sería 125 por 25 y para la tercera que produce 50 sería 125 por 50 esto no me va a caber aquí sería es más o menos lo mismo pero es la empresa a la que produce entonces sería la cantidad sería 135 igual el precio igual sería 125 y entonces sería 125 por 100 acá sería 125 por 50 acá sería 125 por 25 y acá en esta última entonces sería la cantidad total sería 200 el precio sería 100 y entonces sería 100 al cuadrado 100 por 100 para la otra sería 100 por 50 sería 100 por 50 también ¿todo el mundo se acuerde con esos pagos o no? sí entonces voy a modificar el dibujo porque es que si no no me va a caber esto más para allá todavía entonces acá va a decir que va ya puede jugar 25 50 y después le toca B B no sabe dónde está parado y acá es o 25 o 50 acá 25 o 50 listo creo que ahora esto ya lo había hecho así desde el principio entonces a ver en esta rama la cantidad total producida sería 100 porque 50 más 25 más 25 el precio sería ¿qué? 200 y entonces sería 200 por 50 esto sería 200 por 25 y 200 por 25 en esta acá la cantidad actual producida sería 125 o sea que el precio sería 175 entonces sería 175 por 50 175 por 25 y 175 por 50 y en esta acá igual sería 125 y el precio 175 pero cambia los roles de A y B entonces sería 135 por 50 175 por 50 y 175 por 25 y la última se producirían 150 unidades el precio sería 150 entonces sería 150 por 50 150 por 50 y 150 por 50 listo preguntas sobre la forma extensiva del juego ok entonces esa es la parte A 5 puntos bien la parte B dice muestre cada su juego en este juego ok está fácil entonces sin mostrarlos cuántos juegos hay 5 no 3 3 3 3 porque está el juego completo obviamente está el subjuego digamos que arranca a la izquierda que sería este el que está que arranca a la derecha que sería este y no hay ningún subjuego en el siguiente nivel porque yo no puedo arrancar digamos un subjuego acá no lo puedo arrancar ahí porque si un nodo pertenece a un subjuego entonces todos los nodos en el mismo conjunto de información pertenecen también entonces yo quería meter el nodo a la izquierda pero entonces no arrancaría en un solo nodo ¿estamos de acuerdo o no? sí sí listo entonces hay 3 3 subjuegos listo entonces la parte se dice encuentre el o los equilibrios perfectos de subjuegos y después el sendero de equilibrio y los pagos en equilibrio entonces listo entonces para encontrar el equilibrio perfecto de subjuegos lo que hay que hacer es ahora estamos todos de acuerdo puedes encontrar los equilibrios de Nash de todo el juego y después los equilibrios de Nash en cada uno de los subjuegos ¿estamos de acuerdo o no? entonces voy a hacer el equilibrio de Nash del juego completo entonces el equilibrio de Nash del juego completo sería el primero hay 3 jugadores entonces es difícil de escribir el primero juega 100 o 50 y después cada uno de estos de acá lo va a escribir con una pequeña matriz ¿listo? entonces A puede jugar 25 o 50 son sus opciones si no estoy mal y B a ver lo hago así A 25 50 y B puede jugar 25 o 50 y entonces los pagos básicamente estamos de acuerdo en el primero sería esto no me va a caber lo hice mal tenía que haber hecho con mucho más espacio segundo lo tengo que hacer con mucho espacio porque si no no va a quedar bien entonces A E que iba 100 o 50 si estamos en el caso de 100 entonces el jugador A puede elegir 25 o 50 y el jugador B puede elegir 25 o 50 listo ahora sí con ese espacio más o menos y entonces los pagos por ejemplo en esa primera matriz serían los que estaban acá que son 150 por qué por 100 coma 150 por 25 coma 150 por 25 en la siguiente que sería 25 y lo rojo de la 50 sería 125 es el precio entonces sería 125 por 100 coma 125 125 por 25 coma 125 por 50 acá sería cuando se juega es igual a 125 pero sería por 100 125 por 50 y 125 por 25 y en el último sería el precio 100 o sea que sería 100 por 100 100 por 50 y 100 por 50 muy difícil que esto me quede en en los parámetros del del problema listo bien y ahora voy a hacer lo mismo para la matriz de la derecha esto les juro todo que tiene un propósito aunque no parezca en este momento 25 25 50 25 50 y entonces de nuevo es como copiar los pagos esto sería 200 por 50 200 por 25 y 200 por 25 cuando se juega a 50 y b a 25 y b 50 entonces sería 175 el jugador b como es que es 175 por 25 y 175 por 50 acá sería como al revés 175 por 50 175 por 50 y 175 por 25 y el último es cuando el precio es 150 que todos producen 50 listo entonces con esto voy a encontrar los escribidos de Nash entonces si quieren podemos empezar con el jugador 1 o sea el líder entonces yo lo que tengo que hacer es comparar que va la mejor respuesta del líder a lo que hacen los otros 2 entonces vamos a superar que los otros 2 van a jugar 25 y 25 listo en ese caso el líder está comparando con jugar 100 con jugar 50 si él juega 100 entonces gana 150 por 100 y si él juega 50 se gana 200 por 50 porque de nuevo es como la mejor respuesta a que los otros 2 jueguen 25 entonces él compara 150 con 100 por 100 con 200 por 50 ahora ¿cuál de estos 2 números es más grande? 150 por 100 si entonces la mejor respuesta sería este ¿estamos de acuerdo? ahora comparemos con que a juegue 50 y b 25 entonces él compara 125 con 100 con 135 con 100 entonces ¿cuál sería su mejor respuesta? 125 por 100 sí es un número más grande ¿listo? entonces podemos ir ahora a que a juegue 25 y b 50 entonces él compara 125 por 100 con 135 por 50 y de nuevo prefiere 125 por 100 y la última es pues compara si ambos juegan 50 que compara 100 con 100 con 150 por 50 y él prefiere 100 con 100 es un número más grande entonces básicamente la mejor respuesta del jugador uno haga lo que hagan los demás jugadores es siempre jugar 100 ahora veámoslo para los otros jugadores entonces ¿cuál la mejor respuesta digamos de b a que uno juegue 100 o sea el líder juegue 100 y a juegue 25 entonces o no más bien voy a mirar primero al jugador ahora entonces ¿cuál la mejor respuesta de a a que el líder juegue 100 y b juegue 25 entonces él está comparando 150 con 25 o sea está comparando este y este de acá porque compara que él pasa si él juega 25 y juega 100 dado lo que hacen los demás y entonces en ese caso él prefiere no sé cuál prefiere no sé qué número es más grande 150 por 25 tal vez no no mentiras no es lo 125 por 50 ¿no? ¿sí? sí 125 por 50 entonces es una mejor respuesta ahora si uno juega l y b juega 50 entonces él compara 125 por 25 por 100 por 50 y creo que 100 por 50 también es más grande si no estoy mal sí 100 por 50 es más grande listo súper y entonces ahora ¿qué pasa si el líder juega 50 y a juega 25 y b juega 25 entonces él compara 200 por 25 con 175 por 50 y creo que prefiere 135 por 50 y si el líder juega 50 y b juega 50 entonces compara 135 por 25 por 150 con 50 y ahí creo que prefiere 150 por 50 o no sí sí listo entonces esa es la mejor respuesta del jugador a y por último nos faltan las del jugador b entonces pues ya creo que ven más o menos como es entonces si estamos en el jugador b él compara 125 por 25 con 125 con 50 entonces prefiere bueno 150 por 25 por 125 por 50 entonces prefiere 125 por 50 que es esta de acá va a ser en verde si si el líder juega 100 y ya juega 50 entonces él compara 135 por 25 por 100 con 50 prefiere 100 con 50 y si vamos a este caso entonces si el líder juega 50 y ya juega 25 él compara 200 por 25 con 175 por 50 prefiere 135 por 50 y si el líder juega 50 y ya juega 50 entonces prefiere jugar 50 y entonces de aquí nos sale que hay un único equilibrio de Nash del juego completo que es 100 50 50 ¿estamos todos de acuerdo con eso o no? sí listo ahora tenemos que comprobar que esto efectivamente es un equilibrio perfecto de sus juegos entonces para comprobar que es un equilibrio perfecto de sus juegos tenemos que comprobar que es compatible digamos con ay hice algo mal acá puta hice algo mal o no creo que la embarré ah no ya sé que hice ok no aquí ya es que como hice la forma mixta segundo no la embarré o sea esto está bien hecho pero es que no los quiero confundir con la manera en que siempre lo resuelvo voy a hacer una forma alternativa acá lo siento este ejercicio me confundió bueno lo voy a mirar de otra manera entonces ahora ahora lo que quiero es que también sea un equilibrio de Nash del subjuego de la izquierda ¿listo? para que sea un equilibrio de Nash del subjuego de la izquierda voy a coger ese subjuego y lo voy a escribir en forma normal clásicamente ya lo hicimos entonces sería el jugador A 25.50 y el jugador B 25.50 listo y entonces los pagos acá básicamente el jugador el jugador el líder no tiene nada que ver entonces los pagos serían si juegan 25 ya sabemos que es 120 150 25 para ambos si juega 25.50 entonces básicamente estamos en esta rama acá y entonces serían 125 por 25 y 125 por 50 acá sería el revés sería 125 por 50 coma 125 por 25 y en la última cuando se juega 50 sería 100 por 50 para ambos listo y entonces de aquí nos sale que digamos si B juega 25 la mejor respuesta del jugador A es jugar 125 por 50 que es mejor que 150 por 25 y si el jugador B juega 50 la mejor respuesta es 100 por 50 las del jugador A básicamente van a ser simétricas las del jugador B y nos dan así y entonces el equilibrio de Nash es jugar 50 en el segundo periodo en el subjuego de la izquierda y ahora voy a hacer acá también el subjuego de la derecha y entonces acá sería el jugador A el jugador B acá 25 50 25 50 listo y entonces vamos ahora a mirar los pagos que tenemos acá si ambos juegan 25 los pagos son 200 por 25 para cada uno si A juega 25 y B juega 50 entonces los pagos eran 175 el precio si juegan 50 25 entonces era 135 por 50 y 135 por 25 y cuando todo el mundo jugaba 50 el precio era 150 listo y entonces en este caso si B juega 25 la mejor respuesta del jugador A es jugar 50 porque le paga más si el jugador B juega 50 la mejor respuesta es jugar 50 también y pues para el jugador A va a ser simétrico él va a preferir jugar 50 siempre no si lo hice bien no así listo estamos todos de acuerdo está ahí o no si y entonces este sería el equilibrio Nash del subjuego entonces básicamente el equilibrio Nash del subjuego de la izquierda sería 50 50 y el equilibrio de Nash del subjuego de la derecha sería 50 50 y entonces ahora tenemos que encontrar el equilibrio perfecto de subjuegos entonces tenemos que todas estas cosas tienen que ser compatibles o sea necesitamos que esto sea lo que se juegue en el juego completo y esto sea lo que se juegue en los subjuegos entonces lo primero antes de hacer esto es que tenemos que pensar bien cómo vamos a escribir las estrategias de cada jugador entonces ¿cómo es una estrategia del jugador 1? ¿cuántas entradas tiene? tiene una sola entrada y tienes opciones o él juega 100 o él juega 50 son bien sencillas ¿listo? el jugador 2 sus estrategias ¿cómo son? vectores de tamaño dos entradas exactamente y entonces básicamente es o él juega 25 digamos esto es lo que hace a la izquierda y esto es lo que hace a la derecha o juega 25-50 o juega 50-25 o juega 50-50 ¿todo el mundo está de acuerdo con eso? ya son todas las posibles estrategias del jugador 2 ¿profe entonces vamos a volver a hacer el juego completo? no 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 las estoy siguiendo para que quiero que estemos de acuerdo con cuáles son y las del jugador 3 son parecidas porque tiene dos contingencias izquierda y derecha entonces pues básicamente son 25-25 o 25-50 o 50-25 o 50-50 listo y entonces para que algo sea un equilibrio perfecto de sus juegos necesitamos que sea primero lo que encontramos que es en el juego completo ¿no? y en el juego completo lo que encontramos es que uno jugaba a L y A jugaba a 50 y B jugaba a 50 o no pero aparte de eso necesitamos que sea equilibrio perfecto de sus juegos que sea un equilibrio perfecto de sus juegos donde nos dice que el jugador A juega en la izquierda 50 o en la izquierda A y B juegan 50 y en la derecha A y B juegan 50 también entonces cuando yo va a escribir el equilibrio perfecto de sus juegos yo me tengo que asegurar de lo siguiente lo primero que el jugador 1 esté jugando L o no porque eso es lo que necesitamos para que sea un equilibrio en A este juego completo entonces L esta es la estrategia del jugador 1 ahora ¿cómo necesito que sea la estrategia del jugador 2? una función ¿no? no no es una función exactamente la estrategia del jugador 2 como ya como ya miramos acá a la izquierda es una de estas cuatro 50 o 50 ¿no? exacto y la que es compatible con el equilibrio de Nash de los subjuegos y del juego completo es 50 o 50 profesor la estrategia de 1 es 100 no L lo siento gracias completamente de acuerdo entonces la estrategia del jugador 2 es 50 o 50 porque necesitamos que él juegue 50 a la izquierda y 50 a la derecha y la estrategia del jugador 3 ¿cómo es? 50-50 ¿no? exactamente porque necesitamos que él juegue 50 a la izquierda y 50 a la derecha y este sería el equilibrio perfecto de sus juegos ¿estamos todos de acuerdo o no? sí ahora las siguientes preguntas lo que dicen es el sendero de juego de cada equilibrio y los pagos de cada equilibrio solamente hay un equilibrio ¿no? ya lo encontramos entonces el sendero pues es literalmente lo que sucede al final del día son las estrategias pues como ya sabemos él va a jugar 100 A va a jugar 50 y B va a jugar 50 entonces va a ser L juega 100 A juega 50 y B juega 50 y los pagos pues van a ser los pagos asociados si vamos a hablar por completo con esta rama de acá ¿estamos de acuerdo o no? o sea que van a ser 100% 100% 100% y 100% y 100% ¿preguntas sobre ese? no no listo y el último dice escribirse de una forma normal dando para cada jugador cuáles son sus estrategias y los pagos para cada perfil de estrategias entonces ojo aquí fue donde yo la embarré porque este juego que escribí acá no es exactamente el juego en forma normal porque el juego en forma normal como lo dice su nombre necesita que para cada jugador digamos para el jugador 2 las estrategias no sean 25 y 50 sino que sean 25 y 25 25 y 50 50 y 25 y así ¿estamos de acuerdo o no? entonces lo voy a hacer acá o bueno en realidad voy a necesitar mucho más espacio entonces lo voy a hacer como más a la derecha entonces la parte de forma normal entonces recuerden lo siguiente la forma normal lo que nos tiene que decir son 3 pedazos de información ¿cuáles son los jugadores del juego? que son LA y B esa parte es fácil ¿cuáles son las estrategias de cada jugador? esas ya las hicimos básicamente acá son 100 pues 150 para el jugador 1 las 4 para el jugador 2 y las 4 para el jugador 3 y los pagos asociados con cada una de estas posibles estrategias entonces ustedes pueden hacer el juego en forma normal de dos maneras una es diciendo hay 3 jugadores LA y B S1 ya sabemos que es 100 o 50 S2 es lo que habíamos dicho ahorita que es 25 25 25 50 50 25 y 50 50 y esto es igual a S3 casualmente y aparte de eso ustedes tendrían otra posibilidad lo que tienen que hacer es decir cómo son los pagos de los jugadores dependiendo de las estrategias entonces tienen que decir cómo es la utilidad de cada uno de los jugadores o sea LA A y B como función de S1 S2 y S3 y entonces podrían escribir estas utilidades si se dan cuenta son muchas para escribir como así no más ¿por qué? porque son 3 posibles estrategias para el jugador 2 disculpen 2 posibles estrategias para el jugador 1 4 para el jugador 2 o sea que ahí van 8 combinaciones y 4 para el jugador 3 o sea que son 8 por 4 32 combinaciones ¿o no? ¿estamos de acuerdo? sí pero eso es básicamente lo que tienen que hacer de una manera u otra lo que haría entonces de nuevo ustedes simplemente pueden llegar y escribir cómo es UL UA y V como función de S1 S2 S3 entonces serían 24 posibilidades listo eso es una cosa que pueden hacer y no es muy difícil lo otro que pueden hacer ¿no eran 32? ¿cómo? no eran 32 32 no sé por qué dije 34 es básicamente algo parecido a lo que lo que hicimos ahorita pero sería acá va la firma 1 la líder y ella puede elegir 100 o 50 que son sus posibilidades y después voy a hacer las matrices de los jugadores pero las matrices van a ser dependiendo de las estrategias completas entonces va a ser para el jugador A va a ser 25 25 25 50 50 25 y 50 50 y para acá para el B iría 25 25 25 50 50 25 y 50 50 es una matriz que tiene 4 por 4 entradas o sea 16 y acá pues puedo hacer lo mismo sería 25 25 25 50 50 25 50 50 y acá lo mismo 50 25 y 50 50 y es otra matriz de 4 por 4 entonces se dan cuenta estas dos matrices entre las dos tienen 32 entradas que corresponden a estas diferentes utilidades que tengo que escribir y entonces lo que tengo que hacer simplemente es ver cuáles son los pagos entonces recuerden que digamos el 25 la primera coordenada de acá es la que me determina de las ideas de los jugadores que es lo que se hace en la vida real en cuando se elige 100 y la segunda que se hace cuando se elige 50 entonces yo puedo llenar estas matrices de acuerdo con la información del árbol con estos pagos de acá y no lo voy a hacer porque es súper largo y es simplemente copiar de esta de este árbol a la matriz pero pues así saca la forma normal preguntas prefiero como terminar el punto 2 entonces esto se llena con la información que la listo entonces ahora voy a seguir con el punto 2 abierto desde que sale más tiempo eso entonces el punto 2 abierto dice considera el siguiente juego de contribuciones voluntarias a un bien público hay dos personas hay B dos bienes X y Y el bien X es un bien privado y el bien Y es un bien público hay mercados donde cada persona decide cuánto comprar de cada producto que denotamos X A y Y A las cantidades que compra A y X Y B compra B los precios de los productos son 1 para ambos la persona A tiene un ingreso de 120 y la persona B tiene 120 la utilidad de cada consumidor depende no solo de la cantidad que él compra sino dependerá de la cantidad del bien público que el otro compra o sea como lo dice su función utilidad depende de lo que consume privado más la suma de lo que se compra del bien público y lo que consume privado para ver más la suma del bien público entonces la pregunta dice supongo que cada consumidor decide cuánto comprar de cada producto sin observar las cantidades que compra el otro encuentre las mejores respuestas de cada jugador en los equilibrios de Nash y encuentre la cantidad total del bien público que habrá en esta economía listo entonces básicamente lo que tenemos que hacer es lo de siempre va a coger cada persona y va a maximizar su utilidad su reto ¿sí? ¿profes? ¿sabes si vienen bienes públicos? esto simplemente o sea si no se preocupen y no es la palabra bien público supongan que esto no decía bien público sino que escribía toda esta situación sin decir la palabra bien público ustedes lo pueden hacer ah ok entonces la persona está maximizando su utilidad y el problema es el siguiente es px por x más py por y menor igual que y cuánto es pues su ingreso ¿listo? y esto lo hace para una persona genérica entonces nosotros sabemos que esto es y es que controla y controla cuánto compra de x y de y entonces sabemos que esto es x por y digamos de él más lo que compra la otra persona ¿no? sujeto a px que es 1 o sea x más py que es 1 y menor que el ingreso de la persona y ¿listo? y este es xy y y lo hace para la persona y genérica y así me ahorro este tiempo entonces pues yo puedo como cualquier microeconomía intermedia hago el lagrangiano de esto ¿no? ojo yo controlo xy y y y ¿no? yo no controlo lo que compra la otra persona entonces el lagrangiano sería xy por y más y menos y más lambda y menos xy menos y hasta ahí estamos todos ¿de acuerdo o no? sí y entonces pues nada derivamos esto nos daría y y más y menos y menos lambda igual a 0 y cuando derivamos con respecto a y y nos daría xy menos lambda igual a 0 y entonces aquí nos sale que y y más y menos y sobre xy es igual a 1 ¿no? que es lambda sobre lambda o sea que y y más y menos y es igual a xy ¿o no? y entonces hacemos lo que uno siempre hace que es que coge esto y lo mete en la restricción presupuestal y la restricción presupuestal lo que decía es que xy más y y era igual al ingreso o sea que esto es igual a y más y menos i más y o sea 2y más y menos i otra manera de pensar en esto es que y es igual al ingreso menos lo que contribuyan los demás sobre 2 ¿estamos de acuerdo o no? sí ok listo super entonces a ver vamos a ver si vamos haciendo las cosas entonces dice ¿encuentra la mejor respuesta de cada jugador? entonces sí ok ya tenemos ¿qué hace cada jugador? dependiendo de lo que contribuya al otro esta es la mejor respuesta ¿no? ¿no? muy bien ¿qué decía después? ¿encuentra los escribidos de Nash? ok entonces ¿cómo se encuentran los escribidos de Nash? pues encontrando donde se detectan estas funciones de mejor respuesta ¿o no? entonces lo que tenemos es que el individuo a que tenía un ingreso de ¿cuánto? 120 ¿y B también tiene 120? no no manches entonces más fácil bueno no importa ya es igual a 120 menos YB sobre 2 y sabemos que YB es igual a 120 menos YA sobre 2 ¿o no? y eso pues no sé lo pueden resolver ustedes como se les ocurra no sé que sea lo más fácil voy a combinarlos a la fuerza bruta un poco que yo nunca hago eso pero bueno entonces YA va a ser igual a 120 menos 120 menos YA sobre 2 todo Y entre 2 entonces YA va a ser igual a 60 menos 120 cuartos más YA cuartos ¿no? entonces YA 3 cuartos de YA va a ser igual a 60 ¿cuánto es 120 y entre 4? ¿30? sí 30 y entonces si no estoy mal YA va a ser igual a 40 creo que sí sí y YB también y YB también profe una duda rápido aquí nos sacamos X ¿verdad? pues no lo he sacado no sé si nos lo piden ahorita ok va sí no pues creo que nos lo van a pedir oye pero o sea estamos de acuerdo que X lo puede sacar con esta cociente acá ¿o no? sí eso o con la del ingreso ¿no? pues porque también sabes que ¿dónde está la del ingreso? sabes esto ¿no? entonces pues si sabes cuánto es Y sabes cuánto es X ¿no? porque sabes cuánto es el ingreso entonces el equilibrio de Nash sería que ambos contribuyan 40 ¿estamos todos de acuerdo o no? aquí también nos piden graficar las funciones de mejor respuesta entonces si yo pongo acá Y y acá YB entonces si grafico digamos la función de mejor respuesta de la firma A que sería esta entonces cuando YB es 0 YA es 60 entonces 10 20 30 40 50 60 y cuando YB es 120 entonces no tengo que hacerlo mucho más estoy demasiado generoso 10 20 30 40 50 60 70 80 90 120 ¿no? esto es 60 1 2 3 1 2 6 7 8 8 8 10 11 12 120 entonces ahora sí cuando YB es 0 YA según la función de arriba es 60 y cuando YB es 120 entonces YA es 0 entonces sería esta es la función de mejor respuesta de A y la de B es algo parecido pero de aquí a acá esta es la mejor respuesta de B y esto que está acá en la mitad debería claramente la escala no da pero debería pasar en 40 40 ¿no? ¿estamos de acuerdo con qué sería más o menos el dibujo o no? sí listo y entonces sería la parte A yo tengo una pregunta profesor ¿por qué el equilibrio de Nash solo depende de las Y sino de las X? ¿no deberías dar estrategias completo tanto como X? no, no porque lo que pasa es que la X está determinada a través de la Y porque tu ingreso si tu ingreso 120 y tú compras 40 de Y ¿cuánto compras de X? esa es una pregunta 80 ¿no? exacto entonces como que pues puedes poner X si quieres pero X no es nada más que el ingreso menos el Y sin importar cuánto sea Y ¿no? es como que X ya está determinado una vez tú determinas Y básicamente ok gracias listo ok entonces listo entonces vamos a la B entonces el B dice escriba el problema para crear todos los perfiles de estrategias eficientes en el sentido de pareto y muestra que el equilibrio se compra una cantidad menor que la eficiente del bien público ok entonces para eso a ver estamos todos de acuerdo lo que tengo que hacer es típico problema de pareto o sea voy a maximizar la utilidad del individuo A digamos sujeto a que la utilidad del individuo B sea mayor o igual que un nivel barra y que más me falta como más cosas las restricciones exactamente o sea este este planificador social está restringido por cuánta plata tienen ambos individuos entonces básicamente él junta lo que ambos individuos tienen que es 240 ¿si o no? y eso tiene que ser mayor o igual que lo que se compra de X o sea XA más XB por el precio de X que es 1 pero ya lo voy a cambiar más YA más YB por el precio de Y eso es 1 ¿listo? es como si cogiera alguien junta la plata de ambos individuos y ve cómo mejor repartirla entre X y Y para maximizar la utilidad de uno sin empeorar al otro ¿estamos de acuerdo o no? típico planificador central que se ha robado de todo el mundo y después ve cómo lo reparte y las variables de control pues son XA XB YA y YB preguntas sobre este problema de maximización ¿todo el mundo? ¿bien? 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 ok entonces pues voy a escribir Lagrangiano Lagrangiano sería XA YA más YB lo que voy a hacer esto va a simplificar el programa bastante voy a cambiar YA y YB o sea es equivalente a maximizar XA XB y voy a escribir Y grande que es XA Y grande sujeto a XB Y grande mayor o igual que U 240 tiene que ser mayor o igual que XA más XB más Y grande y entonces se dan cuenta Y grande no es nada más que YA más YB ¿por qué puedo hacer eso? porque si se dan cuenta YA y YB en todo el programa original aparecen como sumados siempre están como juntos entonces como es lineal me da lo mismo maximizar la suma de esos dos que pues como una variable control que tenga eso que maximizarlo cada uno por aparte si lo hacen cada uno por aparte les da igual pero este problema es un poquito más rápido de resolver básicamente entonces el Lagrangiano sería XA Y grande más lambda XB por Y menos U barra en realidad sería el revés U barra menos XB por Y es lambda 1 más lambda 2 240 menos XA menos XB menos Y grande y entonces hacemos las condiciones de primer orden esto sería Y grande menos lambda 1 XB menos lambda 2 igual a 0 y con respecto Y grande sería XA menos lambda 1 XB menos lambda 2 igual a 0 y entonces si ustedes juntan estas dos de acá les va a dar que lambda 1 es igual a 1 si lo ven o no lo va a hacer paso por paso no importa da Y sobre lambda 1 Y1 es igual a lambda 2 sobre lambda 2 hice algún signo mal en alguna de las multiplicadoras de la grancha ¿dónde lo hice mal? ah es que claro esta si debería ir al revés porque puse los lambdas positivos bueno entonces esto sería lo siento solamente para que queden bien los multiplicadores de la grancha y entonces esto sería no va a cambiar mucho la solución y entonces acá sería no no hice este mal más XA más XB menos 240 listo y entonces esto sería positivo este sería positivo este sería positivo este sería positivo sería positivo listo y entonces de aquí sale que se cancelan los Y se cancelan los LAMBDAS LAMBDA1 es igual a 1 ¿de acuerdo o no? sí de acuerdo listo y si combinamos estos dos digamos de aquí sale que sabemos que a ver cómo los podemos combinar sabemos que Y es igual a menos LAMBDA2 y el de abajo nos sabemos que XA más XB es igual a menos LAMBDA2 entonces sabemos que Y es igual a XA más XB listo y por último nos falta meter todo esto en la restricción presupuestal el gran truco el gran truco de siempre que es 240 es igual a XA más XB más Y y sabemos que XA más XB es Y entonces 240 es igual a 2Y o sea que Y es igual a 120 recuerden que Y es el Y total ¿no? y entonces este es el óptimo de Pareto entonces en óptimo de Pareto Y grande es igual a 120 y si ustedes lo comparan con lo que teníamos antes antes producíamos el Y total era 80 entonces antes se producía menos que en el óptimo de Pareto ¿de acuerdo o no? C listo ese es el B el C y C encuentran la asignación de FIED del sentido de Pareto simétrica en la que cada consumidor compra la mitad del tal del bien público ah pues muy fácil YA es igual a 60 y YB es igual a 60 la parte C super ok esa pregunta estaba bueno había 5 puntos y la D dice supongo que este juego se repite infinitas veces y que el factor de descuento es delta igual a 0.99 ok entonces dice ¿existe algún equilibrio perfecto de subjuegos en el que en el sendero del juego en todos los periodos se juegan las cantidades del inciso anterior o sea 60 a 60 en caso afirmativo ¿cuáles son las estrategias de este equilibrio y muestra que esas estrategias son de equilibrio perfecto de subjuegos efectivamente en caso negativo muestra que no existe dicho equilibrio entonces ¿cuál es la respuesta? ¿existe o no existe? ¿o ustedes se creen? según yo no no porque no sí que en todos tienes que jugar el anterior que era 60 60 y no podemos jugar eso en la última al menos en la última porque no es un equilibrio de match estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir pero el enunciado dice que el juego se repite infinitas veces entonces entonces es la última ¿estamos de acuerdo o no? profe ¿podría poner rápido cómo sacamos el procedimiento para sacar el 120 el igual a 120 sí o sea acá o como más arriba? ahí ¿quién dice dónde? sí, ahí gracias listo gracias ok entonces básicamente lo que están diciendo antes de que en el último periodo toca jugar el equilibrio en match es correcto pero como el juego se repite infinitas veces entonces no hay un último periodo entonces eso abre como una caja de Pandora donde hay posibilidad de encontrar todo tipo de equilibrios normalmente lo que vimos en el teorema popular era que siempre que logremos encontrar algo que paga más que el equilibrio de match es posible sostener eso si delta es bien alto en todos los periodos y pues delta en este caso 0.99 entonces sin estar siempre punto seguro lo que yo adivinaría es que sí sí es posible encontrar un equilibrio perfecto de sus juegos entonces lo que toca después es demostrarlo ahí nos dan la pista y todo lo que nos sugieren es usar una estrategia gatillo o sea que es una estrategia donde en t igual a 1 se juega 60-60 en t mayor que 1 60-60 si en toda historia pasada se jugó 60 todos los jugadores y si no se jugó 60-60 entonces nos vamos al equilibrio de match que es 40-40 ah disculpe acá debería ser 60 entonces eso es una estrategia desencadenante porque básicamente una vez alguien se desvió desencadena desviarse para siempre y desviarse es desviarse hacia el equilibrio de match entonces lo que tenemos que comprobar es que esto efectivamente sea un equilibrio perfecto de subjuegos bien ¿todo el mundo está de acuerdo conmigo hasta acá? sí sí entonces esto genera dos tipos de subjuegos subjuegos donde ya hubo desvíos y subjuegos donde no entonces vamos a analizar que en cada tipo de subjuego yo no me quiera desviar ¿listo? entonces primero van a analizar los subjuegos donde ya hubo desvíos entonces en esos subjuegos la utilidad de no desviarme corresponde básicamente a la utilidad de jugar 40 y que la otra persona juegue 40 y mañana ¿cuánto me pagarían? ¿o qué deberíamos jugar? más bien 40 40 ¿no? ¿no sería 60 en la primera? no porque estamos en un subjuego donde ya nos desviamos antes sí gracias listo y en el siguiente periodo sería pues de tal cuadrado por 40 40 y así y si yo me desvío entonces hoy hago otra cosa la voy a llamar xa la otra ya la otra persona juega 40 y mañana como ya nos desviamos antes igual vamos a jugar 40 40 porque ya es un momento del tiempo donde alguien se desvió ¿estamos de acuerdo o no? y entonces para que la utilidad de no desviarse sea mayor o igual que la utilidad de desviarse o sea para que yo no me quiera desviar pues lo que tiene que pasar es que lo que está escrito arriba es mayor que lo que está escrito abajo o no si se dan cuenta para que esto sea cierto como todos los términos aparte del primero son iguales lo que necesitamos es que la utilidad de 40 sea mayor o igual que la utilidad de jugar ya y que el otro juegue 40 ¿o no? ¿estamos de acuerdo? sí listo sí y ahora esto ya básicamente lo demostramos ¿por qué? esta es la utilidad en un solo periodo ¿no? por eso está una u y la otra vez la b de vaca porque quiere decir como la utilidad total la que suma todos los periodos ¿no? y la u es la utilidad en cada periodo entonces ¿por qué esto sabemos que es verdad? sin necesidad de hacer más demostraciones por la mejor respuesta ¿no? que obtuvimos exactamente porque lo mejor que yo puedo hacer en cada periodo a que la otra persona juegue 40 es jugar 40 ¿o no? eso fue lo que hemos encontrado al principio ¿o no? profesor tengo una pregunta sí dime las utilidades no están en función de tres bienes y no de dos sí pero es que de nuevo o sea técnicamente sí pero si tú sabes cuánto consumes de Y ya sabes cuánto consumes de X ¿o no? ok ¿estamos de acuerdo o no? sí entonces pues si sabes técnicamente digamos sí sí depende de X pero si tú sabes que consumes 40 de Y ya sabes que consumes unos 80 de X entonces pues no hay necesidad de ponerlo profesor una pregunta en los casos en que las cantidades fueran diferentes o sea por suponer que es no sé 40 y 30 y tendríamos que comprobar las estrategias gativas tendríamos que hacer cuatro casos en total o con dos basta para un solo individuo no entendí es que ah porque dices que hay dos individuos tienes que ser ambos individuos por aparte si no son simétricos ajá entonces eran cuatro casos ¿no? en total sí tal cual ajá claro aquí como A y B son iguales entonces lo siento para A y pues para B es el mismo argumento digamos listo y están los otros subjuegos que son los subjuegos donde nadie se ha desviado o sea hemos jugado 60 todos los periodos anteriores entonces en estos subjuegos tengo que comparar la utilidad de no desviarme con la de desviarme entonces vamos primero por la de no desviarme entonces si yo no me desvío básicamente es porque juego 60 ¿estamos de acuerdo? y como juego 60 entonces mañana ¿qué vamos a jugar los dos? 60 pero pues no hay pero pues no hay exacto porque entonces nadie se ha desviado entonces vamos a seguir portándonos bien y como seguimos portándonos bien pues todo el mundo va a seguir jugando 60 y esto acá es yo puedo sacar la utilidad de 60 como factor común esto más la suma geométrica y ustedes ya saben que esto es igual a la utilidad de 60 60 sobre 1 menos delta y ahorita calculamos cuánto es eso y si yo me desvío entonces hoy hago otra cosa ahorita vemos cuánto es eso la otra persona hace 60 y mañana entonces ¿qué pasa? regresan a 40 40 exactamente porque ya alguien se desvió y pasado mañana entonces ¿qué pasa? igual 40 exacto y así hasta el infinito entonces esto sería la utilidad de ya 60 más voy a sacar delta y esto como factor común de 1 más delta más delta al cuadrado así y entonces esto me haría la utilidad de desviarme más delta la utilidad de 40 40 sobre 1 menos delta ¿estamos todos de acuerdo o no? sí listo entonces ahora si la otra persona juega 60 ¿qué es lo que maximiza mi utilidad en ese periodo? ¿cuál es ya? no necesitamos derivar ni nada eso ya lo hicimos ¿qué número sería? sería 30 ¿no? ¿que de dónde sale? de la condición de primer orden ¿no? exactamente lo que maximiza mi utilidad en cada periodo si la otra persona elige 60 es 120 menos lo que eligió la otra dividido entre 2 o sea que si elige 60 es 120 menos 60 dividido entre 2 da 30 aquí sale ¿no? listo y entonces para que yo no me quiera desviar lo que necesitamos es que la utilidad de no desviarme sea mayor o igual que la utilidad de desviarme y eso sucede cuando la utilidad de no desviarme era la utilidad de 40 40 sobre 1 menos delta sea mayor que la utilidad de desviarme que es la utilidad de 30 60 más delta 1 menos delta la utilidad ¿no era 60 60 profe? ¿cómo? ¿no era 60 60 de no desviarse? ups ups sí toda la razón toda la razón gracias y ahora sí es cuestión de encontrar ¿cuántos son estos números? entonces la utilidad de 60 60 entonces es yo consumo yo compré 60 del bien público ¿sí o no? y por ende ¿cuánto compré de X? ¿cuánto es? 60 ¿no? exactamente eso sería 60 esto es XA por el bien público total que sería 120 este es YA más YB sobre 1 menos delta es el mayor igual que entonces ahora ¿no es lo que quería 120 de X igual? no ¿por qué? no entendí es que habíamos dicho que las dotaciones tendrán que ser menos a 240 ¿no? bueno que la que era 240 el total pero ese es el del no eso era cuando estábamos hablando de el planificador central que coge los recursos de ambos y los únicos pero cada individuo tiene 120 pesos a su disposición ¿o no? ¿estamos de acuerdo o no? ah cierto ya sí 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 ok entonces ahora 30-60 entonces si yo compro 30 del bien público ¿cuánto me queda para consumir de XA? 90 exacto ¿y cuánto es del bien público? también 90 esto es XA y esto es YA más YB listo más entonces delta 1 menos delta y entonces ahora si vamos al equilibrio de Nash entonces pues compré 40 del bien público por ende me quedan 80 para consumir privados y hay 80 del bien público entonces esto acá es YA más YB esto acá es XA y esto ya es una cuestión de álgebra ¿o no? entonces voy a proponer para que sea un poquito más sencillo la álgebra voy a dividir entre entre 100 entonces cuando divido entre 100 se van a cancelar como los ceros entonces va a quedar 6 por 12 sobre 1 menos delta mayor o igual que 9 por 9 más delta 1 menos delta por 8 por 8 y entonces esto sería 6 por 12 ¿cuánto es? saber ya ha dividido 72 son 7200 entre 100 ah sí 72 ajá sí 1 menos delta mayor o igual que 81 más delta por 64 ¿sí o no? y entonces va a multiplicar por 1 menos delta todo y entonces esto da 72 mayor o igual que 81 menos 81 delta más 64 delta y a ver entonces esto sería 81 menos 64 por delta mayor o igual que 81 menos 72 o sea que delta tiene que ser mayor que que esto ¿no? ¿estamos de acuerdo? y no sé cuánto da eso 81 menos 32 es 9 creo y 81 menos 64 es da 9 17 agos que es .5294 listo entonces a ver si estamos todos de acuerdo siempre y cuando delta sea mayor que este número lo que habíamos planteado al principio esa estrategia sería un equilibrio perfecto de supuestos y nos han dicho el enunciado decía que delta era 0.99 entonces sí sí es un equilibrio perfecto de supuestos ¿o no? ¿estamos de acuerdo o no? sí de acuerdo un equilibrio para tres huevos ya que delta es 0.99 listo y eso concluye el examen preguntas profe ¿ya sabes cómo va cómo va a ser el formato del examen? no no la verdad no no me han dicho nada siendo sincero profe me quedo una idea muy rápida de de la sección de la primera pregunta abierta nada más cómo se evaluaban las las mejores respuestas en el en el juego completo ¿cómo se evaluaban las mejores respuestas en el juego completo? ajá o sea sé que para él le tengo que comparar exactamente no es básicamente lo mismo que hicimos acá pero estas matrices tienen que ser de 4 por 4 sí porque tienen que ser es esta ah o sea sí se tuvo que haber hecho ajá pero me quedó una duda ¿cómo saco los equilibrios así de esa manera? o sea ya sé cómo sacar el de L pero para A y B ya me quedó duda ahí como me tendría que parar o sea usando la o sea porque tú lo que quieres hacer es encontrar la mejor respuesta digamos de no sé digamos el individuo A a lo que hacen los otros dos entonces por ejemplo es a que L voy a hacerlo como acá en este dibujo a que L juegue 100 y B juegue 25 25 entonces tú comparas los 4 pagos y L es el más alto y a que B digamos a que L elija 100 y B elija 25 100 lo mismo comparo los 4 y así ¿sí me entiendes? sí así hacen los de A los de B parecidos y lo que dices tú los de los del líder entonces a que A y B jueguen no sé 25 25 ambos entonces comparas este con este solo para el líder comparamos las dos matrices claro claro exacto porque eso es como sujeto a que las dos personas hagan lo mismo entonces que elige 100 o elige 50 va muchas gracias profe listo super bueno entonces si no hay más preguntas dejemos así y yo ahorita subo el video le doy el pdf a mi página web gracias profe muchas gracias profe gracias profe gracias profe con gusto nos vemos vamos vamos